liturgia de las horas domingo de la segunda semana de cuaresma segunda semana de salterio 8 de marzo laudes señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venida adorémosle venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano la cima de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en meriva como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle himno o sol de salvación o jesucristo alumbra lo más hondo de las almas en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta junto con este favorable tiempo danos ríos de lágrimas copiosas para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola la fuente que hasta ayer manó delitos a remanar desde hoy perenne llanto si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado ya se avecina el día el día tuyo volverá a florecer el universo compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos oh trinidad clemente que te adoro en tierra y cielo a tus pies arrodillados y que nosotros por tu gracia nuevos cantemos en tu honor un nuevo canto amén salmodia la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de arón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grite al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el señor que fiarse de los hombres todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechace me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechace me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechace empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchad hay canto de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigo me castigo el señor pero no me entregó a la muerte abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenada una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno de fuego bendiciendo al señor bendito eres señor dios de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito en tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres sobre el trono de tu reino a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú 경우에는 yo Sondea los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti honor y alabanza por los siglos Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes En el horno de fuego, bendiciendo al Señor Alabada al Señor por sus obras magníficas Alabada al Señor en su templo Alabadlo en su augusto firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y sítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Alabadlo con platillos sonoros Alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta, alabe al Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Alabada al Señor por sus obras magníficas Del libro de Nehemias Este día está consagrado al Señor vuestro Dios No hagáis duelo ni lloréis No estéis tristes La alegría del Señor es nuestra fortaleza Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Tú que fuiste tristurado por nuestros crímenes Ten piedad de nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Por medio del Evangelio Nuestro Salvador Jesucristo Destruyó la muerte y sacó a la luz La vida inmortal Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas En la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta el Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio del Evangelio Nuestro Salvador Jesucristo Destruyó la muerte Y sacó a la luz La vida inmortal Glorifiquemos a Dios Cuya bondad es infinita Y elevemos a Él Nuestra oración Por medio de Jesucristo Que está siempre vivo Para interceder en favor nuestro Digámosle Enciende Señor en nosotros La llama de tu amor Dios de misericordia Haz que hoy Nos entreguemos generosamente A las obras de amor al prójimo Para que tu misericordia A través de nosotros Llegue a todos los hombres Enciende Señor en nosotros La llama de tu amor Tú que en el arca Salvaste a Noé De las aguas del diluvio Salva por el agua Del bautismo A los catecúmenos Enciende Señor en nosotros La llama de tu amor Concedenos vivir No solo de pan Sino de toda palabra Que sale de tu boca Enciende Señor en nosotros La llama de tu amor Haz que con tu ayuda Venzamos toda disensión Y podamos gozarnos En el don de tu paz Y de tu amor Enciende Señor en nosotros La llama de tu amor Invoquemos a Dios Padre Con la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Padre Santo Que nos has mandado Escuchar a tu amado Hijo Aliméntanos con el gozo interior De tu palabra Para que purificados por ella Podamos contemplar tu gloria Con mirada limpia En la perfección de tus obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén